En las últimas semanas, todo el mundo habla de la crisis de Ucrania. Recuerdo como hace pocos meses todo el mundo era vulcanólogo y poco antes eran epidemiólogos, pero resulta que ahora todo el mundo es analista militar. El instinto de rebaño al final nos lleva a seguir la turba. El nacimiento de Rusia comienza con la llegada de eslavos orientales al este de Europa, unificándose en el año 867 bajo el Rus de Kiev. Este país abarcó desde Finlandia al Mar Negro y desde Polonia hasta más allá del río Nieper. Con el Rus de Kiev nació la identidad rusa y por eso es tan importante a día de hoy Ucrania para Rusia. Pero la crisis de Ucrania no comenzó en 2022. Tras la independencia de Ucrania el 24 de agosto de 1991, el país ha estado dividido entre una facción prorrusa y otra proucraniana. Unas elecciones se decantaban de un lado y otras del otro, pero todos los gobiernos fueron en general corruptos e ineficientes a más no poder, dejando Ucrania en un estado penoso. Junto a la desaparición de la URSS desapareció también el Pacto de Varsovia, que era su alianza militar. La OTAN, que se creó como alianza contra la Unión Soviética, siguió operativa sin un enemigo claro. Se comprometió verbalmente a no expandirse sobre los territorios que pertenecieron al Pacto de Varsovia. Rusia vio cómo se rompió el contrato verbal tras varias ampliaciones de la OTAN hasta 2009. En 2012 Ucrania comenzó su integración en la Unión Europea. Rusia, viendo que querían llevar la alianza hasta sus fronteras, presionó a Ucrania y Finlandia para que no entraran en la OTAN, consiguiendo en 2013 que Ucrania paralizara su entrada en Europa. Pero esto no le gustó a la parte proucraniana, y en 2014 se dio un golpe de estado contra el presidente Yanukovych, incitado por la Unión Europea y por la OTAN. El presidente prorruso huyó a la Federación Rusa. Este mismo año se organizaron elecciones presidenciales en Ucrania. Las ganó Petro Poroshenko. El nuevo gobierno era antirruso, europeísta, ultranacionalista y fuertemente vinculados con grupos neonazis. Estos grupos neonazis perseguían violentamente a los rusoparlantes, lo que llegó a la intervención rusa en Ucrania. Tras la disolución de la URSS, Rusia alquilaba bases en Crimea por 100 millones de dólares anuales. El 27 de febrero miles de hombres armados tomaron sin resistencia las instituciones de Crimea e izaron la bandera rusa. Rusia dijo que esos no eran sus soldados, pero el día 2 de marzo tropas rusas entraron en Crimea. Y el día 11 Crimea se declaró una república independiente. El 16 de marzo de 2014 se celebró un referéndum por el que Crimea fue anexada a Rusia con un 95% de los votos. Un mes después, Putin admitió que las fuerzas especiales rusas ayudaron a la toma de Crimea. Nadie movió un dedo por Crimea, a Estados Unidos y la OTAN les pareció dar igual, pero tras la anexión de Crimea se levantaron diversas manifestaciones prorrusas en el este de Ucrania, y se autoproclamaron independientes las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, comenzando la guerra del Donbass. Rusia apoyó con dinero, armas, inteligencia logística y asesoramiento a las milicias, pero sobre todo con material antiaéreo. La guerra del Donbass cuenta con unos 14.000 muertos y cientos de miles de desplazados. La situación de Ucrania continuó con una tensa calma por su difícil situación, hasta que en marzo de 2021 Rusia movilizó 100.000 hombres en la frontera con Ucrania, temiendo el bloque occidental una invasión real a Ucrania a corto plazo. Las imágenes satelitales mostraban el transporte de misiles y armas pesadas. Las tropas fueron retiradas en junio de 2021, hasta que en noviembre de nuevo se reunieron más de 100.000 soldados junto a la frontera ucraniana. La OTAN se está acercando a la frontera rusa. Sí, pero ¿por qué Rusia se ha movilizado justo ahora? ¿Por qué no lo hizo tras la caída de Yanukovych cuando el ejército ucraniano apenas podía vestir a sus hombres? Pues básicamente porque en este momento interesa a Putin. Rusia lleva varios años en recesión económica y demográfica. Desde la disolución de la URSS, Rusia ha perdido relevancia a nivel global y todo el mundo mira hacia Estados Unidos. Rusia estaría realizando acciones internacionales en busca de protagonismo, como su entrada en la guerra de Siria o las campañas internacionales en apoyo de Venezuela, Irán y Cuba. Rusia anunció en diciembre varias exigencias para retirar las tropas, entre ellas la prohibición a Ucrania de entrar en la OTAN y la disminución de militares de la OTAN en el este de Europa. Además, piden la vuelta de la OTAN a las fronteras de 1997. La respuesta de Estados Unidos fue que no podían negar la entrada de Ucrania a la OTAN y que estaban listos para aumentar sus fuerzas en Europa del Este. Rusia teme la entrada de Ucrania en la OTAN porque significaría la colocación de cabezas nucleares apuntando a Moscú desde tan solo 700 kilómetros. Ucrania no aguantaría un ataque a gran escala ruso y al momento la OTAN no ha hecho amago de movilizar sus ejércitos. Putin es conocedor de que sus exigencias son exageradas y a Rusia no le beneficiaría esta guerra. Al final Ucrania presentaría mucha resistencia civil ante una invasión y la guerra sería larga y costosa. Probablemente Rusia esté viendo hasta dónde puede estirar el chicle sin que se rompa. Estos son los hechos, pero ¿qué podría pasar a partir de ahora? En caso de que el conflicto escalara a una guerra abierta en Ucrania, se cerrarían los grandes gasoductos que van a Europa y desestabilizaría el precio del mercado global del gas, la luz y el petróleo. Lo que sabemos a ciencia cierta es que dependiendo de la gravedad de las acciones rusas, reaccionará el bloque occidental. En caso de que las negociaciones lleven a un callejón sin salida, Rusia tendría varias cartas. Podrían tratar de tomar la zona al este del Dnieper, de mayoría rusa, en una incursión rápida entre comillas. Hacer un alto al fuego y sentarse a negociar ya con la guerra a su favor. Si Rusia opta por desescalar la situación, Putin querrá llevarse promesas por escrito con las que poder justificar una victoria ante los rusos. Pero entonces llegamos a la pregunta que nadie es capaz de responder. ¿Algún país lucharía a muerte una guerra por Ucrania contra Rusia? ¿Creéis que la situación desescalará? ¿Creéis que veremos una guerra entre grandes potencias? ¿Creéis que Rusia olvidará el tema como si no hubiera pasado nada?